Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal Volvemos con Ratchet & Clank Que se me traba la lengua que no me sale el nombre del dichoso juego Así que nada, nos espera diversión, nos esperan personajes carismáticos Muchas explosiones y muchos saltos Chavales, me lo dirijo de la chachara y os dirijo con el gameplay Hasta ahora Por fin tiene suficiente... Atención residentes de Ciudad Blackwater Como habréis notado parece que nos enfrentamos a un pequeño brote de ameboides Los equipos de seguridad se afanan en limpiar la ciudad de estos seres Pero antes tienen que levantarse, ducharse, cepillarse los dientes, venir hasta aquí Es todo un proceso, vamos Así que hasta su llegada la carrera se pospone Quedaos en vuestras casas mientras resolvemos esta crisis Gracias Eliminemos a esos ameboides Quiero probar mi nueva tabla flotante Magmares ¡Atención! ¡Atención a los ameboides! ¡Atención a los ameboides! ¡Atención a los ameboides! ¡El Mingo caído! 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 ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! Tengo caído. 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 Buenas noticias. Parece que la ciudad está libre de ameboides y debemos dar las gracias a dos ciudadanos. Ratchet y Clank. Vuelve la carrera, así que estad muy atentos. Hola, soy Starling. ¿Vienes por la carrera? Lo sabes. Entusiasmo me gusta. Muy bien, ve dentro. La primera carrera empieza en unos minutos. ¡Listos corredores, en sus marcas, listos ya! Nos dicen que este Lombax viene desde Peseja Iki, en Belding. Es su primera vez en Rilgar, así que démosle una calidad bienvenida. Con el medidor de impulso a tope, Ratchet activó el nitro de su tabla flotante. Los impulsores del discurso ofrecían una ventaja táctica a quienes pasaban por encima. Con solo activar uno, el sistema de propulsión de la tabla se disparaba. A los fans les gustaría saber que hemos hablado con la gente de Skidmak Marks. El flotador Pro sufrió una lesión mientras honraba con su presencia una de sus tiendas. Pero se espera una compleja... La falta de experiencia del Lombax con las tablas flotantes lo sacó de la pista. Pero el sistema teletransportador del circuito lo devolvería a la acción. ¡Hala! ¡Ratchet, sorprende! ¡Ratchet, se pone en cabeza! ¡Ratchet, se pone en cabeza! ¡Ratchet, se pone en cabeza! ¡Muy bien! ¡Eres el primer Lombax que gana una carrera! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Aquí siempre dan premios geniales! ¡Es la ventaja del patrocinio de Gadgetron! Podemos competir por la Copa de Plata... ¡Claro! ¡Seguro que tenemos mejores cosas que hacer! ¡Listos corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Los queridos Ratchet y Clank se han vuelto! ¿Podrán repetir la magia que vimos durante la última competición? ¡Comprobémoslo! ¡Listos corredores! ¡Se lanza como una exhalación! ¡Listos corredores! ¡Buenos! Recordemos que no están permitidos los espectadores en la pista Sí, te estamos viendo Y ponte la capilla, por favor ¡Y allá va! ¡Y Rachel se lanza como una exhalación! ¡Rachet sorprende y marcha el segundo! ¿Hay tiempo para remontar? ¡Rachet ha caído al tercer puesto! ¡Rachet se pone en cabeza! ¡Rachet avanza a una velocidad increíble! ¡Podría... Oye, ha sido increíble! Disfruta del premio, te lo mereces Sí, nos hemos clasificado para la Copa de Oro ¡Qué tentador! ¡Listos corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Y allá van! Vamos a hablar un poco de los corredores de hoy Drone Plastex lleva una Orion S12 modificada El novato Víctor Ekinok utiliza una Vortex 2000 Y mucho semi-claw va sobre su Romulus Turbo 4 ¡Y ¡Eh! ¡Se va a todo gas! Carrera patrocinada por Megacore. Creador es el juguete más esperado del año. ¡La protomascota! ¡Encarga ya la tuya! ¡Hala! ¡Eso va a retrasarlo! ¡Ese impulsor le ha dado un auténtico impulso! ¡Lo siento! ¡Ratchet sorprende y Marshall se... ¡Ratchet se pone en cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, eres impresionante! Deberías hacerte profesional o algo. ¿Quieres ir a por el récord del mundo, eh? Pues cuando quieras, aquí estoy. ¡Has vuelto! Podemos hacer otra carrera si quieres. ¡Ah! Eh, ¿otra carrerita? ¡Has vuelto! Podemos hacer otra carrera si quieres. Bueno, chavales, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado el gameplay. Ya sabéis, te dais like, compartid, comentad que he ayudado muchísimo al canal a que crezca cada vez más y más. Y como siempre os digo, gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!